Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad y que tengan un feliz año también. Este año ha sido un año de muchos regalos. Uno de ellos lindo es el hecho de conocer nuevos amigos. La vida nos trae año a año cosas hermosas y creo que tener amigos nuevos, eso no tiene precio. Eso es algo maravilloso lo que nos da la vida. También nos ha tocado vivir tantas experiencias que nos han llevado a crecer. Algunas de ellas nos han traído sin sabores, experiencias que nos han marcado, que muchas veces nos dejan heridas emocionales y algunas veces hasta frustraciones, pero todas de alguna manera nos ayudan a crecer, crecer interiormente y hasta crecer hasta con nuestra relación con Dios. Nosotros somos una familia cristiana que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y queremos seguir creciendo. Así que cada año que pasa es una oportunidad de seguir creciendo. Yo espero que por medio de este medio puedan recibir ustedes un caluroso abrazo apretado de la familia Peña. Anhelo que Dios les bendiga, que Dios les ayude a poder mirar más allá que el lechón y que el asado y que el cordero, poder mirar que esto es una fiesta, una fiesta hermosa, pero una fiesta del corazón, no es una fiesta del estómago. Y que ustedes puedan tener la misma alegría que estuvieron hace dos mil años atrás, reyes magos, pastores, gente que andaba alborotada, en toda la sociedad, por la venida del niño Jesús al mundo. Ese Jesús que vino para salvarnos, para perdonar todos nuestros pecados y hasta para traernos salvación. Por eso, cuando recordamos estas fiestas, esta fiesta es la fiesta del corazón, no solamente la fiesta de la familia, es la fiesta del corazón porque nuestro corazón se llena de gozo, se llena de alegría, se llena de paz. Y yo quiero que usted, querido amigo, querido hermano, reciba todo este deseo que hay de nuestros corazones, que usted lo reciba con apertura en su corazón, que pruebe a Dios en su vida como lo hemos probado nosotros. El creerle a Dios y tenerlo a Dios cerquita nuestro, no una religión, tenerlo a Dios en nuestro corazón es lo que nos catapulta para el éxito, para lograr cosas grandes. Y yo deseo de corazón que usted tenga un 2011 con grandes conquistas, con grandes triunfos que solamente vienen con el Dios del cielo cuando lo tenemos como socio. Que usted se agarre de Dios con toda su fuerza y cuando usted termine el 2011 usted va a poder entender estas palabras que con Dios todo se puede. Así que la familia Peña, nosotros les deseamos un feliz año nuevo y feliz Navidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad